de las cumbres. Patricia, en unos instantes volvemos contigo. Y también ahora vamos a disfrutar nosotros de este libro, de tu experiencia, de tus aventuras, de focas en la provincia de León. Volumen 1, que quede claro, son las 50 primeras cumbres de casi 100 que has escalado, pero con esquís. Con esquís, efectivamente. Tú lo has dicho, sí, escalado es el término que se utiliza a nivel mundial para subir. Nosotros nos liamos más, ascenso con esquís, bueno, hacemos muchas, pero lo que está claro es que se baja esquiando. O sea, subimos con esquís, efectivamente, y esa es la modalidad que yo adquirí ya hace bastantes años, la que más me gusta y, bueno, me ha hecho alejarme un poco más de otras especialidades de montaña y alpinismo, pero que, bueno, que de vez en cuando también sigo recurriendo a ellas. Toda esta aventura comenzó en el año 1986, cuando creo que tú no tenías ni idea de esquiar. No sé si en ese año ya sabías esquiar, pero en el momento en el que empiezas, en el que tomas contacto con la montaña, tú no sabías esquiar, ¿no? Bueno, nosotros derrapábamos realmente. O sea, teníamos tanta afición a la nieve, porque, como hemos comentado antes, mi padre es de una zona de muchísima nieve, era, para descanse de Riaño, que más creo que la semana que viene le dedicáis también la semana. Sí. Y íbamos mucho ahí, más que a donde vivo ahora, a Quintana, ¿no? Que es donde vive mi madre. Y ya llegó un momento que no nos quedó más remedio que recurrir a esquiar y a todo tipo de técnicas para poder desenvolvernos en invierno, que es lo que nos gustaba, por las montañas. Y, pero empezamos a, vamos, a lo suicida, como quien dice, o sea, porque sin saber esquiar es un poco pesaroso ya bajar por una pista, imagínate por una montaña donde la nieve tiene las condiciones que tiene, etcétera, etcétera. Fíjate, al igual que el Tesorero, que es una de las cumpres más ascendidas de los picos de Europa, y que tú has tocado y que has visto con tus propios ojos, y es el punto de confluencia entre León, Asturias y Cantabria, tú en estos momentos eres una especie de tesorero, porque en ti confluyen las dos semanas a las que vamos a dedicar el programa. A ver si me explico. Esta semana se lo dedicamos a Quintana del Castillo y la semana que viene se lo dedicamos, le vamos a dedicar el programa a Riaño. Tu madre es de Quintana del Castillo y tu padre, como bien has dicho, era de Riaño. Sí, 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 del mismo pueblo, allí nació, y bueno, pues allí tuvimos que salir prácticamente corriendo, por lo que pasó, que no viene al caso, y entonces ya nos fijamos residencia en Quintana y pues desde allí a reactivar todo nuestro patrimonio emocional y sentimental. Desde el año 1986 hasta el 2013, esta, como decíamos, es la primera entrega, porque va a haber otra más, y aquí cuentas las aventuras, las peripecias que os suceden a ti, a tus dos hermanos y a tu padre. Efectivamente. Es decir, todo queda en familia. El clan, sí, somos el clan cansino de los Alvarado González. Oye, ¿y tu madre nos quiso acompañar? Mi madre no es muy montañera, le encanta todo lo que hacemos, siempre nos ha vocacionado mucho, ella fue la primera que nos compró esquís, unos esquís infames de los... No por nada, es porque, bueno, pues en aquellos tiempos no había otra manera de empezar, nada más que con unos esquís que no eran los más apropiados ni más cómodos, que casi nos hicieron desistir de la vocación, pero bueno, pero ahí le dimos, le dimos, le dimos, porque el empeño de ella, que le encantaba, no le gustaba ir al monte, no era lo suyo, pero le encantaba que nosotros hiciéramos todo esto. Estamos viendo algunas de las fotografías que has incluido en el libro, Estos son paisajes, es un relieve que pertenece a la provincia de León. Sí, sí, no, no, o sea, nuestra espectacular, única y sí que infinita provincia de León, no se acaba nunca, mira que llevo 30 años y lo que me quedan, y shabat. Yo decía al principio del programa que la provincia de León cuenta con más de 400 picos que superan los 2.000 metros de altitud, la mayor parte de ellos, los más altos, están en los picos de Europa, pero ¿se conoce lo suficiente la orografía, la montaña de nuestra provincia? ¿La gente es consciente del paisaje con el que contamos, que es nuestro, que nos pertenece? Bueno, por suerte no, no lo conocen. Digo por suerte porque nuestra experiencia, desde el punto de vista de un montañero, es que se contamina mucho en todos los niveles, las afluencias masivas, pero vamos, no nos podemos resistir a divulgarlo, porque es que nos maravilla, y efectivamente, es que no se conoce, no lo conocemos ni nosotros, que vamos toda la vida saliendo. Salir un día es conocer un rincón nuevo, una valleja nueva, ya no te hablo de un entorno, de una gente que te acogen como si eran ellos responsables de lo que te pueda pasar en el monte. La gente es así de sencilla y de simpática, ¿no? Se enfadan si llegas tarde, cuando te han visto, hay de todo aquí. Pero ya no me refiero a que la gente visite estos lugares, sino el conocimiento. Sí, tener constancia del patrimonio nuestro. Saber, ser conscientes de cómo se llaman los picos más altos, las montañas que conforman nuestra orografía, ¿eso lo sabemos? Pues mira, aquí en la capital muy poco, la gente de la capital muy poco, no son conscientes de... Bueno, que es donde más montañeros hay, por otra parte, ¿no? La gente más especializada. Pero allí la gente de cada entorno conoce lo suyo, además tú lo llamas de una manera, ellos dicen que no es así. Te lo digo porque, levántate Omar, vamos a dar una pequeña clase de geografía o de orografía, de relieve de la provincia de León, no sé dónde nos podemos poner, vamos a ponerlo bien así para que se vea. Por ejemplo, bueno, aquí tú tienes señalados todos los picos, todas las cumbres que has subido, o sea, sí, que has ascendido. Esta es la provincia de León, danos una pequeña clase. Bien, la provincia de León, como sabéis, orograficamente, refiriéndonos a lo que es la formación montañosa, forma una esquina, una esquina por su lado noroccidental, donde vienen a confluir las montañas de León, que meten una cuña también que va a llegar hasta la confluencia esta con Bavia, en Piedra Cita de Bavia, y la Alcordía Cantábrica, que muere prácticamente aquí, al ceder paso al sistema que son los Montes de León, que también bajan hasta Zamora. Que aquí ha subido tres, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego todo esto que hay aquí por medio son Montes de León, que todo el mundo lo asocia a la Cordillera Cantábrica, pero realmente es Montes de León que llega hasta el envase de Luna, hasta ese famoso puentecito que tenemos ahí en el envase de Luna. Se puede decir que este es un montículo, que es Montes de León, todo lo que está por encima es Cordillera Cantábrica, que podemos hablar que va desde la Guiana o incluso Peñarrubia hasta, bueno, Pico de Tres Provincias, más allá, hasta el matizo de Alto Esla, como nos gusta llamar a nosotros, aunque se le llama Alto Carrión, pero como el Esla es nuestro y el Carrión es de los palentinos, nosotros le llamamos Alto Esla. Que después de los Picos de Europa son el cogollo de más elevación de la provincia de León, vamos, de toda, perdón, la vertiente norte. Y bueno, yo situado en Quintana del Castillo, aquí tengo hecha también una de mi comarca, una de 1.500 metros, estoy bastante bien centrado para atacar cualquiera de las posiciones, ¿no? ¿Dónde más se concentra más actividad? Lógicamente, en Picos de Europa, sobre todo, también muchísima para esquí de montaña, que a mí me gusta decir montaña con esquí, porque no es una actividad de esquí, es una actividad de montaña, pero bueno, hay que acatar lo que es del común. Que es la zona esta de Llana, desde la Reina, donde querían hacer el famoso estación de esquí, que por suerte, lo siento, para quien no esté de acuerdo, pero los montañeros son como somos, es donde mejor condición se da para hacer esquí de montaña. Nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ubicar las tres cumbres más altas de la provincia, en primer lugar es Torre de Cerredo, con 2.649 metros, 48-49. No, por uno no nos pegamos. Metro arriba, metro abajo. ¿Dónde está ubicado? Bueno, los tres primeros están en los Picos de Europa. En el matizo central tenemos, lindando con Asturias, y por supuesto repartida, lo que es la cumbre, Torre de Cerredo, que está, supongamos que está más o menos por aquí, a ver dónde estamos, Cantaria, déjame, Cantaria, si por aquí, Torre de Cerredo. ¿Torre de Llambrión sería el siguiente? Torre de Llambrión es la genuinamente leonesa, que no toca nada Asturias, que son seis metros menos que Torre de Cerredo, y nosotros la consideramos realmente la gran montaña nuestra, leonesa. Y luego la montaña mítica, mítica y que destaca más, aunque no es tan alta como ya, que son 20 metros, 30 metros, 50 metros más baja, que es la famosa Torre Santa de Castilla, perdón, Torre Santa de León, aunque no se ha estudiado la de Manpeña Santa de Castilla, que es la famosa montaña que se la asocia con la leyenda del Montevindio, los cántabos y todo eso, que está en el matizo occidental, que es visible desde, vamos, de todas partes. Y que es nuestra montaña sagrada, vamos. ¿Cuál es la cumbre de León, de la provincia de León, más alta que has escalado? Ya hemos dicho, casi esta línea. Bueno, sí, escalado, dices con esquís. Sí, con esquís. Sí, con esquís, las llastrias, que es un, digamos, un adyacente, un pico adyacente a León, aunque es diferenciado, porque tiene por medio un yoke que baja a Cabaña Verónica, no, al otro, a Collado Germoso, que llama las llastrias, y se puede hacer íntegramente con esquís, llegar hasta la cumbre con esquís, porque el llambrio no se puede llegar con esquís íntegramente, hay que quitárselos y esto son todos ya detalles que la gente los tiene en cuenta. Bueno, había llegado con esquís, yo no, yo bueno. Las llastrias es un pico que es íntegramente de León, que es 2.620 metros, que se accede con esquís, a poco que haya unas buenas condiciones de nieve, y lo puedes bajar esquiando, bien para luego salir en dirección a Tres Féricos, si quieres no complicarte la vida, o puedes hacer un descenso integral de casi 1.600 metros por la canal de Dovesengros y ahora Caín, que está hecho. Yo no lo he hecho, pero vamos, hay gente muy fiera que lo ha hecho. Aún te queda alguno para llegar a los 100, ¿no? Me quedan 10. Te quedan 10. Me quedan los, he dejado para el final los más, digamos, espectaculares desde el punto de vista de esquí, ¿no? Y que espero, que si este año es bueno, pues llegamos así ya dos años. El 18 fue buenísimo, buenísimo, porque estuve esquiando hasta en verano, un día de verano, completarlo eso. Con poco que sea la temporada regular, los 10 caen. O sea, eso seguro. Por cierto, es curioso que antes me lo comentabas, que una de las personas que subió al K2, que está el monte, que está, bueno, el segundo, la segunda montaña más alta del mundo, que está en el Himalaya, ha sido, fue un leonés que falleció. Y de Quintana del Castillo. Y de Quintana del Castillo. O sea, que estamos en la semana, en el vuelo. Sí, señora, señorita. Así que, bueno, desde aquí, ¿su nombre era? Era Miguel Ángel Pérez Álvarez. Exacto, vamos a ver. Miguel Ángel Pérez Álvarez tiene su haber, yo creo que es el récord de León, no sé si de Castilla y León también, de 8.000 escalados. Supongo que mucha gente conoce lo que es la fiebre de completar los 14.000, como hizo Juanito Yarzaba, Lida y Edurne Pasaban, que fue la primera mujer en el mundo y en la historia, que consiguió los 14.000. Y él, tengo entendido que llegó a 10. Pero el himalayismo es un reto, un reto muy fuerte y uno sabrá que se juega. ¿Tú has estado? No, no, yo no, yo a eso no aspiro. Bueno, he estado en el Himalaya, pero de trekking, de cosa más, a 5.000 metros. Ah, vale. Sí, sí, no, anda. Oye, tenemos que dejarlo ahí, te haría muchísimas preguntas relacionadas con la montaña, con este mundo que yo creo que es muy apasionante y muy desconocido, pero ya vendrás más veces y ya nos hablarás más veces del relieve que tenemos, de la orografía que tenemos en la provincia. Sí, a ver, te traeré a mi hermano, que también es un escalador de élite en roca, octavo gradista, nos dicen, suena el octavo grado y el noveno grado, y que se ha hecho grandes... A mí me vais a enseñar mucho, ya te lo digo. ...grandes efemérides en el famoso Naranjo de Bulnes. Muchas gracias, Omar, lo tenemos que dejar ahí. A ti, a nosotros, venga.